Como habréis oído, musulmanes en todo el mundo se preparan para celebrar el Id. Pero espera, ¿los musulmanes no acaban de celebrar el Id? En realidad sí, pero resulta que hay dos fiestas de Id en el año. Una se llama Idul Fiter y se celebra al final del mes de Ramadán o mes de ayuno. La otra se llama Idul Adda o fiesta del sacrificio y es una fiesta que se celebra unas 10 semanas después de Idul Fiter y marca el final del Hajj o peregrinación a la Meca. ¿Por qué celebramos el Id? El Idul Fiter es una fiesta que marca el final del mes sagrado de Ramadán. Este alegre día se celebra para agradecer las bendiciones de los ayunos realizados durante el Ramadán que inspira en simpatía por los hambrientos y los necesitados y anima a los musulmanes a hacer donaciones generosas a los pobres. El Idul Adda es la fiesta del sacrificio que conmemora la obediencia del profeta Abraham y su hijo Hazar Ismael a Dios. El profeta Abraham tuvo una serie de sueños en los que se veía sacrificando a su hijo mayor Ismael. Dedujo que quizás era la voluntad de Dios que sacrificara la vida de su hijo. Estaba a punto de sacrificar la vida de su hijo Ismael cuando Dios le ordenó que se detuviera y le dijo con satisfacción que el sacrificio que él buscaba era de naturaleza metafórica, un sacrificio del ser interior. ¿Cómo celebramos el Id? El día de Id por la mañana temprano, después de bañarse, los musulmanes, jóvenes y mayores se ponen sus mejores galas. Los niños especialmente se ponen prendas nuevas. Tanto los hombres como las mujeres se perfuman, ya que el profeta del Islam tenía la costumbre de perfumarse en esta ocasión. Los musulmanes acuden a la mezquita para la oración especial del Id, que se celebra por la mañana, seguido de un pequeño sermón. Los días de Id se preparan platos especiales en los hogares e invitan a sus amigos y vecinos a celebrarlo con ellos. Con motivo de Idul Fitr, adicionalmente, se debe pagar una donación antes de la oración del Id. Este donativo, llamado Fitrana, se regala a los necesitados para que ellos también puedan participar en las festividades de Id. En el día del Idul Adda, los musulmanes que pueden permitirse sacrificar un animal están obligados a hacerlo después de la oración del Id como recuerdo al sacrificio que el profeta Abraham estaba dispuesto a hacer. Normalmente, suele ser un cordero o una vaca. La carne se distribuye a los pobres, a la familia y a los amigos, y nunca debe ser desperdiciada. De todas formas, ¿por qué necesita Dios un sacrificio animal? El sacrificio de animales es una expresión simbólica que muestra la disposición del musulmán ofreciéndolo todo por la causa de Dios. Según las enseñanzas del Islam, no se ofrecen sacrificios de animales para calmar a una deidad ofendida ni para obtener su favor para expiar nuestros pecados. El Corán es muy claro en este aspecto. No es su carne la que llega a Allah, como tampoco su sangre, sino que es vuestra piedad la que llega a él. Capítulo 22, versículo 38. El sueño de Abraham no fue una indicación de Dios para sacrificar físicamente a Ismael. El sacrificio que Dios buscaba era de naturaleza metafórica, un sacrificio del ego, de los deseos egoístas y los vicios. ¿Cómo se sacrifica al animal? Los animales han sido creados por Dios mismo, y por eso los musulmanes también deben mostrar bondad hacia todas las demás criaturas que habitan el planeta con ellos. Por ello, a la hora de sacrificar un animal, se deben seguir unas normas básicas para evitar que el animal sufra. Por ejemplo, el cuchillo tiene que estar afilado de forma óptima, y el sacrificio debe llevarse a cabo de forma rápida y eficaz para minimizar el sufrimiento del animal. Y se debe hacer todo lo posible para garantizar que los animales no sean sacrificados en presencia de otros animales vivos. El profeta del Islam decía, Todas las criaturas son hijos de Dios, y el mejor de vosotros es el que mejor trata a sus criaturas. Gracias por ver el video.